y no sabía que de Ashesi que me dijeron después con Jyomi, 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 con todo a conversar con mucha nación que te va a ir a un show mañana que me mando un saludo también para Rucyla Polonia, que está perdón, de Ashesi que me ento un poco con mi, o sea, es ya viernes, es cru, es ya viernes, es de goza, o sea, no soy un nuevo, o sea, un nuevo de Ashesi, pero ya voy a mirar toda esta noticia, Shanti, no sé si es Shanti, pero si nos vamos a pasar más para no estender su nombre mes, entonces vamos a comentar al público. Público, pero evidentemente, feliz mi día, mi nombre es Cristian de Lisomar, o Cristian de Lisomar uelos, entonces, si, de manera de entrevista, vos vamos a mirar toda esta noticia y ya voy a seguirme. Habte, cuando con nosotros pasamos más rato, muy bien, entonces, con mi también, Danaysha y también Jeliani en el hogar. Ya, pero nos falta un chiquitín, o sea que la va a ir a ir a la estuola. Ah no, saludos a la vacuina, saludos a la vacuina. Bueno, ya, lo que a mí no es una topicona, Hab, entonces siempre anda por un trame, pero ya, mi topicona es bastante extraño, o mucho pico, entonces siempre anda por un trame, o ver, mi tó, 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 mi tó. Bueno, mi tó, mi tó, mi tó, mi tó, mi tó, mi tó. Pero si no es una persona, via la app o facebook, me comiense a papi con otro, me decidí ir a un romantic dinner, por un lugar, un carro, por un lugar, y la vayas a comer. Y al menos presta, es un menú, es el 100 de las enteras cosas que pasan a comer. Y listo los que pasan a comer, la vayas en una zanahoria. Entonces, como se veis al restaurante, la vayas a comer, que mostran el precio con mucho gusto, que pasan a beber días a papiando y pronto, el menú que pasan a comer en el restaurante, se los van a comer a pecado. ¿Qué? Tienes que ver en un restaurante de carros. El guía es el tiempo que te paga. Si te vas a hacer un abono con la gente, te vas a hacer algo que te puedes ordenar. Y te voy a hacer un bolso de dinero. Si te vas a dar un buen trabajo. Después, si te vas a hacer algo, te vas a hacer algo. No tienes tiempo para contestar. No tienes tiempo para contestar. Y te vas a querer ver el interés. De repente, si te vas a hacer algo, te vas a abrir un borde. ¿Cech? ¿Coge? No. Le recibo de lo que vos ha apaidido del restaurante entonces le pido de papel en este lugar. ¿Con quéチャ? ¿Qué bien se dice? Me pago en la boca. ¿Chingo? Me pago en la boca. ¿Hay alguien que no te apoye? No. La es tu familia, yo amo, mi familia. Pero me pago en la boca. Sí. Lo voy a pagar. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero si no, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Si no hay problema, no hay problema. No, 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 no. Dónde lo que va a hacer contestar, después de ir a oferta ayer también, va a haber interesado en la gente. Digo, no hay contestar. Entonces, vamos a ir a vencer. De más grande, vamos a pagar. Vamos a pagar, vamos a pagar. Ya, vamos a verlo así. Vamos a pagar, vamos a pagar, vamos a pagar, nos vamos a pagar. Os vamos a pagar. O sea, ¿qué hará más chance? Sí. Eso es lo que va a pagar. Vamos a pagar. ¿Cuál es como las preguntas que nos dicen? Vamos a pagar, ¿cómo? Me gusta más, para menos. Me gusta más, después me gusta. No, 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 no. Sí. Pero yo no lo puse. Yo no lo puse. Yo no lo puse. Yo no puse un trabajo. Yo no puse mi dinero para pagar. Pero ¿es que me gustó? Porque yo no puse a mi negocio, pero yo no puse un poco. Pero una persona que me gustó de tu negocio, pero una persona que te puse a mi negocio. Pero después de un día, yo no puse. Por eso le puse a mi negocio. Y ahora tenemos que ser un negocio, porque el negocio es un negocio. que seré un poco poco y andros a mi fuerte comienzo ahora que me saco etapa gamita pretende com a mitad paga mi parte que me abonó lo bueno si lo menos que me paga para mim es pasota promedia no se salió un toque será mi me pretende com a mitad paga mi parte y si dado caso e bisa cu enotin sen mitad que era mitad paga y peboza si si dado caso me a mela que paga para mi mes y ella manda cobrar mi beck e 5 florín mitad mitad corta mina nichida mi cara cara para mi paguele antes de despeche a mi no tomarse con mis más despeche a claza me monta app ni así no chile a ni kiko abuelo bueno mi mena beck neto pico basando a ver para mí a mi tempromego conmigo que a manda bu salito mi mes te vota manda e fontan y no paga que la que te vende promete eso mi nombre no me no 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 ando a mi or mi vai sali conmigo mi te queda para arriba que mi mes te pagame mi no tinseng mi no te bai sali mi no te bai sali mi te hongga de a casa kamen enweb eko en ato ving paso a mi es que me dito asunto di bon y no te bai pasta mi no te gusta mo ars conmigo no ah verdad eh o pas a miro pindipine en deba a mi no pindipine en deba a mi no pindipine en piso ya e cosa go opi beate que tu indes a tijende omper te paga pero si a mi de mi caso eto omk kero que te indes a tijende omper te paga pero si a mi de mi casa eto onk kero que te paga paga pago ya a mi no te bisa a mi se a mi no gusto ya i se paga e no asuari amk kero paga pero se dein todo caso etin en ekoz se paga po rea a mi sempre ha 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 si no ken mendi ah ha 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 pero wala bese aí a mi se wosantum ekoz de mas barata se mande sali panigal ina burger kuko ya ni nanti la taram bukara No, no, no. Yo, yo soy invitado a salir y yo voy a entrar en el restaurante. Por lo tanto, me siento que me siento un gran maldito. ¿Y si te prometes que tienes un parque de srimos y el carcamalo? No. ¿Sero? Yo quiero comer. Lo quiero comer. Yo quiero invitar a salir. ¡No! Yo soy invitado, Nígea. Yo quiero comer. ¿Puedo ir a comer? Sí, es una gallina de nuggets. No. 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 Porque me admirando de comer ¿Pero medía? Dime que te qu online ¿Por qué? No, no pues te qu. Y pensamos que un tiquito más. Lo que me enfráen es que me preguntaba a C «Pero medía» ¿Pero medía? No, no, no. Apple juice. Mais que me dame la dosis, como un gran. ¿Por qué me dár Wai? Pero entonces se pide en el agua. No me viene mascaro Ya, nervosa. Gaby contaba con el cabal, Mañana ya llegan a un truque pangu En un chans de pide Es decir que no hay dos que quiero pangu galea El chico en pide Y ha pa Me lo hacía así Me lo hacía preguntar ¿Quién habí sabo comi que pangu galea? Esto es lo que le dije Lo que digo es verdad Pero ya, cuando salió en el panggulco en el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, que te da, aunque tú está incorrecto, ¿verdad? Pero ahora la hora de hacer un plan de budget es muy bien. ¿Cierto? ¿Tú que tienen 5 años? ¿No? ¿Cómo bueno? ¿Cómo bueno? ¿Cómo bueno? ¿No? ¿No? Si te pones el plan de budget, te invitan a un plan de budget de mi familia. No. 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 ¿No? ¿Qué te dice de qué te comer? Pues, a mi te quiero que a mi casa tenga un poco de comida. Un poco de comida. A mi casa, mi casa, me invito a mi papo y a mi casa. Y a mi casa, me obliga a tener tres regales. Pero a mi casa, ¿a mi casa? ¿Ese es verdad? Sí, es verdad. A mi casa, 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 me pregunto algo que todos somos. Si quiero Алец, ¿ assuming tu conoces a mi casa? Si quiereces ¿Cierto? ¿Han? ¿No? ¿No hay nadie? Es que no hay nadie. Yo lo tengo que hablar de mi gente. Cuando yo tengo que hablar de mi gente. Yo lo tengo que hablar y me pienso que si hay personas sobre el McDonald, me dicen que me decir. Yo quiero hablar de mi gente. Pero si yo tengo que hablar de mi gente. Pero yo lo tengo que hablar ¿Cuál es el tiempo que me ayudara? Si me preguntaba algo, aunque no hubiera miedo, porque yo no me gustaba, pero yo no me gustaba, pero yo no tengo miedo, no importa lo que me gusta. Si me dijo que me gustaba, me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gustaba, Por eso tienes que ser triste. Pero el momento que me gustaba, me gustaba, No, 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 no. No, niña, no y no hay hielos. Sí. Niña, mi mamá como románz. Sí, sí. Peque de mi mamá como román. Ah, guay sobre mí, vos sospechés. Ah, así es pechés. Regresa, tu mamá como románz. No, no. Pero me dibujergé la regla. No, no, no mi mamá. No, no, no mi mamá como románz. Porque mi primo del grito, mi mamá como románz. Pero mi prim banal, no lo arrepentemente. No, no. ¿Por qué? Agámen, no, no. Yo también, no, no me pystó la regla. A mí me gustaría hablar. No, 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 no. No puedo orgullo, no puedo pasar la mano para contar. Yo esa parte, mi gente, lo voy a dar. Ahí te puedo. No, no. Ahí te puedo. Si, en mi casa, vuelvo a trazar. No, serio! Yo he traído a trazar. Me hizo tu pero con sencilla. Entonces, me hizo tu pero yo, No, 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 no. patata blé Yo me voy a jugar el saldo también, pero comienzo de latir. Yo me voy a un break, pero a mí me voy a contar algo sobre el COVID. Yo me voy a ver que cuando me voy a ver 2, 3 años de reina de TMP, mi mamá tiene 50 flores, entonces mi mamá tiene que ser irresponsable, porque mi mamá no tiene 50 flores de mi saldo. Yo me voy a trabajar en TMP, entonces me voy a jugar un batido, entonces me voy a ir adelante, y yo no tengo formalidad, pero me voy a rellenar, después me voy a rellenar. Ahora me voy a ver que me voy a dejar un gas, que me voy a dejar un gas muy bien. Sí, me voy a poner 50 flores de mi saldo. Me voy a dejar de mi saldo. y yo me voy a ver como yo. y yo me voy a hacer un saldo a mi saldo. Lo voy a hacer un saldo a mi saldo, y yo también me voy a hacer un saldo. y yo me voy a hacer un saldo. Así que no puedo ver nada. No, 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 no. También yo era el best friend que me permitía, para que me parezca y me parezca. Pero después ella comienza con mi papá y mi ex. Ella comienza con mi ex a visitar que me gustaba. Ella me gustaba mucho más que me gustaba con su amiga. Pero ella cambió su mente y me gustaba el best friend. Entonces mi ex . Entonces les conozco的是. Ella me gustaba mucho ser conocido como sería un misterioso, el amor que me gustaba y ponía estamos llevando esta manera intercambios. Entonces me dijeron mi papi y mi papi, que me dijeron a Gustavo y me dijeron que le dices que me despeden a los amigos, se me dejo de los amigos Esa es la problema Los amigos nos parecen, pero si me dejeron a X Si yo soy un amigo, la CD, si yo no puedo dejar. ¿Qué tal? Es una situación difícil, pero si es una ex, no me sentía nada, pero mi amiga, me sentía que me sentía mal. Así. ¿Vale? 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 Pero yo no enfadiza. No מח. ¿Vale? Fedamos igual para ¿Vale? 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 ¿A que no ich ya no tengo ex bien, pero ¿Vale? ¡Vale! ¿PPeter got up his life una bella 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 lo que nada más que vos nangyóri pero a mí te da un te da un la gente tiene que más difícil voy a tiempo frey, voy a mirar ex hago bo prima, voy a mirar bo prima, voy a mirar, voy a mirar voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar y voy a mirar, voy a mirar y cuando cuando más duro no nos va a ser chante chante que abuelas no de son de prima pero de amiga y amigas un besagio angiandro bus a agua que está fácil para mi sabo ya me tele que bico ni pero bosay de edito que te bisabón que para el cachorro como y con que peca hecho el cabrito con el cachorno que peca y yo no tengo que comer entonces, yo no tengo mi ex pero no tengo mi amiga no, no, no entonces, es fácil para que me pueda hablar porque es muy fácil para que yo pueda hablar pero cuando te vas a hablar de ti, te vas a hablar de ti te vas a hablar de ti si, si si si, si si, si si, si si, si si, si ¿A mí? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí también. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de un tiempo, los hijos van a morir. No se siente nada. No se siente nada. No se siente. Ahora que los sentimientos van a morir, después de un tiempo, no se siente nada. Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es? ¿Qué es eso? Sí, yo no puedo hablar de una amiga. Si quiero, yo no tengo que permitir. Pero no quiero que no me dengan, no me dengan. Yo no puedo hablar de ellos. No puedo hablar de ellos, pero yo no puedo hablar de una amiga, de una prima, de una fría, de una ex, de todo. Yo no puedo hablar de ellos. Yo no puedo hablar de ellos, Y ya hermoso. yo no puedo hablar de ella. Se tú no me dices que la amiga es mi linda, yo no puedo hablar de ellas. No tengo que hablar de ella. En la pregunta, ¿qué can карa? No, 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 no. No me contaron nada, nada con vosotros, no te interesa a mí, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.